Música Parranquilla del Atlántico es una de las únicas ciudades, realmente es la única ciudad en Colombia que no cuenta con un buró, pero cuenta con una mesa en la que está sentado el sector público y el sector privado y eso nos deja a nosotros ser un poco más ágiles, más estratégicos y más rápidos en todo lo que tiene que ver estrategias de turismo y estrategias de turismo en negocios, sobre todo para la captación de eventos sobre todo eventos estratégicos que nos permitan acercar a Barranquilla del Departamento todo ese inversionista que puede llegar a este territorio, a dejar su grano de arena y a respaldar el crecimiento económico que ha tenido Barranquilla del Atlántico en los últimos años realmente desde ProBarranquilla tenemos la Secretaría Técnica de esa mesa, de ese equipo de destino en el que está sentado Alcaldía, Gobernación, Cámara de Comercio y ProBarranquilla para poderles contar el objetivo realmente todos tienen una función el sector público tiene la función de organizarnos la casa, de todo lo que es la infraestructura turística de primer nivel Cámara de Comercio tiene la labor de fortalecer todo el tejido empresarial local toda la cadena de valor de la industria de reuniones y del sector turismo y ProBarranquilla tiene ese último cuarto de milla en el que trabajamos en la promoción de Barranquilla y en la captación de eventos, no podemos bajar de captar menos de 20 eventos en este 2022 puntualmente eventos que sean estratégicos ojalá del sector energético, del sector de salud de energías renovables que están muy de moda en estos últimos años también en químicos y plásticos, servicios, construcción y logística y transporte que es vital y además que somos ejemplo también a nivel nacional, somos ciudad-puerto estamos bañados por tres aguas, tenemos río, tenemos mar, tenemos ciénaga y realmente eso también se trata un poco de que con estos atributos de territorio nosotros podamos captar eventos que sean de primer nivel para que generen visitantes interesantes en todo lo que queda del año, esa es nuestra meta desde ProBarranquilla ¡Gracias! 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 ¡Gracias!